¿El partido del Barcelona a una final? El partido no es decisivo. Va a ser un partido más, porque es una final porque todavía faltan muchos partidos. ¿Quién está jugando mejor, el Madrid o el Barcelona? El Barça juega más chiquitaca, como se dice. Nosotros demás, con el objetivo de llegar adelante, intentar concretizar lo más rápido posible. Luego, pues, atrás. Pues estamos teniendo una solidez, tenemos la nuestra característica, no imitamos a nadie, estamos haciéndome las cosas, pero queremos seguir mejorando, no queremos parar. ¿Qué hay que hacer para ganar en el Camp Nou? El Barça es siempre lo mismo desde los últimos años. Un equipo muy fuerte. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Sabemos que estamos a un buen nivel también. Nosotros jugamos bien, si nosotros jugamos como equipo, si somos fuertes en ataque, fuertes en defensa, pues, esa es la receta para... Luego puede pasar cualquier cosa, pero tenemos que intentar jugar así para poder ganar en el Camp Nou. ¿Cómo es trabajar con Mauriño? Para mí es un honor y un orgullo trabajar con un entrenador de este nivel, un entrenador que ha ganado todo por donde pasó. Muchas veces, a pesar de tener resultados adultos, pues él no permite relajación, sigue apretando, apretando, porque siempre quiere más, ¿no? Y, bueno, pues, ha habido días más tranquilos y días más movidos. Vamos a dejarlo así. Si hay un penalti contra el Barcelona, ¿quién lo va a tirar? Yo. Normalmente los tira él, o sea, que no hay ningún problema. Se va a estar peleando con el pichichi. ¿Una apuesta para el Clásico? Un dos. No, este, que caen en lo mejor. Que el mejor es ser de Madrid. Gracias.